Música Estos momentos de sufrimiento de la Iglesia me traían a la memoria y me traen constantemente a la memoria esos momentos de sufrimiento de la Iglesia por los años 70 en los que San José María lloraba decía que Dios le había concedido ese don de las lágrimas para llorar por la Iglesia porque también atravesaba una situación muy dolorosa de deserción, de confusión ponían la comparación de un edificio que tiene unos cimientos sobre los que se asienta y decía que habían corrido esos cimientos que había que volverlos a poner en su sitio con un gran cariño y nos pidió que hiciéramos mucha oración y mucha penitencia para que pasara ese tiempo de la prueba y él rezaba con todo con todo su ser con todo su trabajo con todas sus actividades y pedía a muchísimas personas que rezaran por la Iglesia decía que le dolía la Iglesia y esta situación que es como el final pienso yo ojalá sea ya el final de todo ese tiempo de la prueba porque muchas de estas situaciones vienen de hace 40 años o sea cuando San José María sufría por esas cosas nos decía hay que amar a la Iglesia como nuestra madre que con la conducta equivocada de algunos pues es afeada en su rostro y hay que rezar por ella y hay que limpiar ese rostro con nuestra oración y comprendiendo a todo el mundo sin juzgar a las personas también a las que se han equivocado rezar por ellas porque a veces esas equivocaciones han sido graves y yo diría que el Obus Dei en este sentido tiene que hacer lo que el Papa nos está diciendo porque el Obus Dei es parte de la Iglesia y lo que tiene que hacer es ser fiel al Papa y seguir lo que el Papa señala y el Papa ha señalado que en este momento para poder salir de esta situación de sufrimiento y de dolor todos los católicos tienen que comprometerse a ser penitentes con una penitencia que sea como un llamado de atención para la conversión de cada uno y que la Iglesia no va a salir adelante si todos no nos comprometemos si todos no nos sentimos implicados en esta situación para curar esas heridas curar a esas personas ayudarles a que salgan adelante restaurar las heridas de los que han sido víctimas de esas situaciones de abuso y también de las personas que han abusado y crecer todos es la única manera de salir adelante es que la Iglesia sea más santa en sus miembros y vamos a acompañar al Papa en la oración y en la penitencia